El doctor y abogado, comunicador además, Ricardo Nieves, hizo un comentario casi sin desperdicios en torno a la problemática dominico-haitiana, en donde él plantea que cómo es posible que si República Dominicana no ha invadido, República Dominicana no ha agredido, República Dominicana no ha usurpado Haití, ahora tenga que ser justamente República Dominicana quien pague la cuava y las potencias como Cánada, Estados Unidos y Francia sean las que se laven las manos. Ese comentario me parece acertado, en un 95%. Ahora bien, hay un punto en el cual yo me pregunto por qué Ricardo Nieves, que presumo tiene vastos conocimientos históricos, él oblitera, él se lo salta. Claro, no es que él con esto dañó su comentario, no me refiero a eso, pero el punto que él salta es un punto sumamente importante para nosotros no caer en la trampa haitiana. Yo me voy a parar porque yo he hablado de esto muchas veces y lo he citado, pero hoy casualmente me encontré un libro que me leí hace como 20 años, lo tengo aquí, es este libro que lo he citado mucho, que es junto a las venas abiertas de América Latina, el mejor libro histórico sobre esta región que nos ha tocado vivir. Mírenlo aquí, Juan Bosch, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, el Caribe frontera imperial. En este libro, que tiene algunas 700 páginas, pero escrito con una prosa tan espléndida, que usted se deleita cual se estuviese comiendo el más apetecible de los manjares. El profesor Juan Bosch, que para mí era un erudito, aunque en la introducción de este libro él se apea, en buen dominicano, el epíteto de erudito. En este libro, Ricardo Nieves, Juan Bosch plantea algo muy importante que tú te saltaste en tu comentario, que fue casi fenomenal. Señores, y eso es la desgracia de Haití, dicho por Juan Bosch, no el saqueo de las potencias extranjeras, porque ese saqueo duró 100 años. Y yo me digo, ¿y los otros 100 años después de 1904 qué? ¿Qué hizo Haití por su país? ¿Qué plantea Juan Bosch en este libro que nosotros tenemos que saber y no olvidar? Plantea que en el año 1804, Jean-Jacques de Salines se autoproclamó, oigan bien, el hombre que lideró Haití a su independencia luchando contra el ejército francés, se autoproclamó emperador. Destruyó toda la estructura de producción económica francesa en la isla, con lo cual ese buen animal, porque no hay otra forma de llamarlo, le quitó a su naciente nación la posibilidad de generar riqueza. Solo porque aquellas estructuras fueron confeccionadas por los blancos. Por lo visto, el refrán que reza, luchar por la libertad, es algo más que odiar al opresor, le quedó muy grande a Jean-Jacques de Salines. Pero no solo hizo eso. Él fue más allá. ¿Saben qué hizo? Decretó el conuquismo en Haití. Entiéndase, una práctica económica de subsistencia que garantiza solamente que la persona va a encontrar qué comer en base a su trabajo. Pero esa práctica del conuquismo no genera excedente. Y al no generar excedente, entiéndase, materia que comercializar, entonces se aniquila de cuajo la posibilidad de generar riqueza. Y Juan Bosís en este libro, no yo, que esa fue la decisión histórica que sentenció a Haití a ser una nación pobre. Porque su desarrollo desde entonces comenzó a darse de manera paralela a otras naciones de América Latina que estaban inscritas en el incipiente capitalismo. Jeremy Rifkin plantea que la revolución industrial que da inicio al capitalismo clásico, como lo conocemos, se da a finales del siglo XVIII, con la máquina de vapor y la industria textil. Bien. Haití se mantuvo ajena a todo eso porque mientras en otras partes del mundo el capitalismo generaba excedente, en Haití solo se generaba con qué comer. Pero peor aún, esto también explica la mala condición del medio ambiente en Haití. Y es que el conuquismo te obliga a depredar el entorno. No es una economía, yo diría más bien, retornable, por así decir. Señores, tenemos que replicar eso que explica Juan Bosch en este libro. Yo lo leí ya hace 20 años y tengo la mala costumbre de rayar los libros. Yo tendría que ponerme a hurgar otra vez en qué capítulo es que él señala eso. Pero aquí está en este libro. Que no me asombraría si Nieves, que al igual que yo, dedica bastas horas a la lectura, se lo ha leído. Y él sabe de qué yo estoy hablando. Y por eso me cuestiono por qué Nieves, en su comentario tan lúcido, no cita eso. Porque ese análisis que hace Juan Bosch es el antídoto contra la victimización de la problemática haitiana. Si bien es cierto que la comunidad internacional ha tenido una cuota de responsabilidad en esa desgracia, la gran cuota le corresponde al pueblo haitiano. Y eso es lo que ellos no quieren escuchar. Y esa gran cuota reside en la decisión histórica que tomó su libertador. El mismo que fue Barbecue recientemente a depositarle un altar floral, una ofrenda floral al cementerio. Y Ariel Henry tuvo que devolverse. No pudo entrar. Oigan bien, el primer ministro, presidente, qué sé yo. Y Barbecue fue tranquilamente, le puso su ofrenda y se fue. Yo he dicho aquí que el que manda en Haití es Barbecue. Tengo ya seis meses diciéndolo. Para que después no vengan otros comentaristas, cuando se dé lo palpable, digan, no, Barbecue, yo lo dije. No, lo dije yo. Yo lo dije. Hablen con Barbecue. ¿Qué les que saben, Haití? Y ahora dijo que los niños no pueden salir, no pueden coger clases y que la gente, que no salga a la calle. Que diga Ariel Henry lo contrario. Que diga Ariel Henry, no, eso no es así. Salgan, las escuelas abiertas. No ha dicho nada. Ariel Henry sobre eso. Pero bueno, Ricardo Nieves, pienso que yo apoyo tu comentario totalmente. Para que sea excelente, le faltó ese dato. Hay que repetirlo. Haití tomó una decisión económica muy mala con el conuquismo. Y hasta el día de hoy está pagando a la consecuencia. En Haití no se desarrolló un modelo capitalista. Tú lo sabes. Y con sus falencias, con sus imperfecciones, con sus máculas, lo cierto es que el sistema capitalista no ha sido superado hoy día en cuanto a la generación de riqueza. Y esa es una verdad que los izquierdistas, los socialistas, tienen que tragar. No hay forma en la que puedan refutar eso. El capitalismo. Pero ese es otro tema. Por ahora, tenemos que dejar de ver a Haití como una víctima. Porque su desgracia reside en esa decisión que tomó Jan Jackson Salinas, que se autoproclamó emperador, en octubre de 1804. Si no falla mi memoria, el 8 de octubre del año 1804. Ahí reside gran parte de su pobreza. No lo digo yo. Lo dijo el profesor Juan Bosch en este libro que está aquí. Y yo, que lo leía hace 20 años, lo traigo a colación. Ahora, y más después de escuchar este exquisito comentario del doctor Ricardo Nieves, que ocultó eso. Se le pasó. No sé por qué. Discúlpame. Es que estoy tan paranoico en estos días. Ricardito. ¿Sabías que hay un super palé con el que tienes más oportunidades de ganar? Y aquí es donde te preguntas, ¿cómo así? ¿Por qué el super palé que yo conozco solo paga un premio de $3,000? Y ahí es cuando yo te digo, cierto, pero el super palé del lotedón es el único que te ofrece tres formas de ganar con un solo peso. Por ejemplo, si combinas el quemadito mayor con el primer premio de la quiniela lotedón, ganas $3,000 cada peso apostado. Pero si combinas el quemadito con el segundo premio de la quiniela lotedón, ganas $300 por cada peso apostado. Y todavía más, si combinas el quemadito con el tercer premio de la quiniela lotedón, ganas $100 por cada peso apostado. Y lo bueno es que no tienes que esperar las otras loterías para saber si has ganado, porque en el mismo sorteo de las dos de la tarde ya tienes tu resultado. Y ahí es cuando dices, madre mía, pero ese es el que voy a jugar para tener muchas oportunidades más de ganar y cobrar de una vez. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos, abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento, los de la hipertensión y la diabetes a un 30%. Por eso es que puedes contar con Farmacia Medicar GBC, la de los dominicanos. Energía eléctrica durante toda la vida para que tu existencia cotidiana no se detenga. Una sola impresión, una gran solución. Lleva el sol a tu casa con ser solar. En el número que está en pantalla puedes llamar o escribir y ponerte en contacto con los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas CER Solar. Este es un llamado a todos los hacendados de República Dominicana. No queremos ver como nacionales de este país otro hecho similar al que lamentablemente le ocurrió al tío del general Soto Jiménez, historiador y una persona que, como saben ustedes, es un nacionalista a ultranza. Señores, ustedes no pueden tener en sus casas, en sus villas, después de tantos años de trabajo, después de tanto sudar su frente, esa villa, esa hacienda en la cual usted descansa con su familia, con su esposa, con sus nietos. Usted no puede tener a una persona que cuando se da una disquisición, cuando se da una diferencia, tiene a la violencia como la primera opción. Pero no solo eso, la violencia hiperbólica. Yo le diría más bien la hiperviolencia. Citando a la naranja mecánica, no tanto la del libro de Berger, sino la película como tal de Stanley Kubrick. La hiperviolencia de la naranja mecánica de Stanley Kubrick, no la del libro de Anthony Berger. Señores, suelten a esos nacionales, despídanlo en buenos términos y contraten gente dominicana. Puede crear un problema económico momentáneo, pero la economía mundial pasó por un problema económico con la pandemia y nos estamos recuperando. No es posible que usted tenga en su casa a una persona que cuando se da una discusión, lo que piensa es un machete. Porque con toda seguridad, sin justificar a Blanque, ahí se dio una discusión. Pero díganme ustedes, yo discuto todos los días con mis empleados. Yo discuto todos los días con mis empleados. Tengo diferencias en la calle. Pero a mí no me pasa por la cabeza comprometer la integridad física de mi prójimo. Pero a ellos sí. A ellos sí. Pero no solo eso, cuando lo van a hacer, tienen que separar la cabeza de las extremidades. Porque en su religiosidad, tienen la creencia de que si no hacen eso, el espíritu del fenecido les persigue. Señores, con gente así usted no puede hacer negocios. Señores, si usted tiene nacionales de la vecina nación, despáchelo. Y contrata a un dominicano. Un dominicano que cuando discuta con usted, usted sabe que lo más que puede pasar es que se van a ir a las trompadas. ¿Usted me está entendiendo? Se van a ir a las trompadas, pero no va a pasar de ahí. Tenemos que adquirir conciencia colectiva en este sentido para preservar al individuo en lo adelante de situaciones como estas. Y tenemos que hacerlo ya. Este es un llamado a todos los hacendados. Despachen esos nacionales para su casa. No permitan que se dé una discusión que ponga en peligro sus vidas. Esa villa, esa hacienda que usted la compró fruto de su trabajo, ese es el lugar donde usted se va a pasar los últimos días de su vida. Tranquilamente. Ese no es el lugar para que vaya una persona a entrarle a usted a machetazo. No, ese no es el lugar. Y con toda seguridad, pocas son las personas en este planeta que se merecen un final así. Pocas. ¿Qué sé yo? Un Stalin, un Adolf Hitler, un Granchi, un Marx. ¿Por qué no? Voy a dejar para otro capítulo un análisis más complejo. ¿Por qué Granchi y Marx están en la misma línea de Hitler, Mussolini, Stalin, Pol Pot, Ho Chi Minh, etcétera? Eso es en otro capítulo. Por ahora sepan que un servidor entiende que esa camada es de lo, intelectualmente hablando, es de lo más nefasto para la humanidad. Pero quizás muchos no estén preparados para esa conversación. Pero miren, señores, despachen esos nacionales y contraten dominicanos. Vivan el resto de sus vidas tranquilos. Fin de la conversación. ¡Gracias! ¡Gracias!